Digo que puede ocasionar un poquito de polémica esta historia, porque en España, a pesar de que estaba en un país bastante lejano de El Salvador, esto de Nayib Bukele empieza a levantar pasiones. Lo cual tiene cierta lógica, porque El Salvador, aunque está lejos, no deja de ser un país hermano. Claro, hablan nuestro mismo idioma, culturalmente son parecidos. Y bueno, pues todo lo que pase, ya sabéis, El Salvador como que nos afecta. Lo mismo que pasa con Venezuela, con Cuba, con México, con Argentina, con Chile o con Perú. Cualquier cosa que suceda allí, en España, la tomamos casi como propia. Me consta que allí sucede algo parecido a la relación, en ese aspecto es parecida con España. Bien, llevaba hoy El Mundo este reportaje sobre Nayib Bukele. Está escrito por Daniel Lozano y está muy equilibrado, a mi juicio. Es muy periodístico, que expone los hechos. Bien, Nayib Bukele, el predicador del populismo que fascina a América Latina. Pese a la deriva autocrática del presidente de El Salvador, cuenta con millones de seguidores y mandatarios que quieren seguir su estela. El fenómeno Bukele recorre las Américas desde Río Bravo hasta Tierra de Fuego, desde el Caribe al Amazonas, subido en el corcel 2.0 de antiguos padres de la patria y empujado por su política de mano dura contra la violencia. Presidentes en ejercicio imitan sus políticas en materia de seguridad y candidatos a serlo levantan sin sonrojo su bandera. Hasta mandatarios situados al otro lado del espectro político, como el colombiano Gustavo Petrum, fuerzan desesperados combates digitales en Twitter contra el presidente más cool del planeta. Esto va entre comillas porque es como se le ha llamado a Nayib Bukele más de una ocasión. En busca de focos mediáticos. Estamos ante la estrella política de América Latina, como le ha definido Los Ángeles Times. En el Perú de las protestas, en el Ecuador devorado por el narcotráfico, en la Honduras de las otras maras, en la Venezuela del caudillo Nicolás Maduro, en la Colombia donde las guerrillas y los grupos armados mantienen sus batallas contra la sociedad, el populismo punitivo del presidente de El Salvador cuenta con millones de seguidores, pese a su deriva autocrática y pese a las constantes violaciones de derechos humanos. Así lo ha confirmado la última investigación del latinobarómetro, que concluye que Nayib Bukele es más popular en estas tierras que el Papa Francisco, esto es decir mucho, me diréis que el Papa Francisco es hispanoamericano, el primer latino de la historia al frente del Vaticano. Solo en México y Brasil, los dos grandes graneros del catolicismo en el continente, el sumo pontífice aguanta la embestida de quien fuera alcalde izquierdista de San Salvador, convertido hoy en un evidente caso de autocratización en uniliberal de derechas. Precisa para el mundo, María Puertas Riera, profesora de gobierno americano en Florida. Un joven autócrata en una región que solo disfruta de tres democracias plenas, que son Uruguay, el paisito, ya sabéis, por quien tengo cierta debilidad, no lo voy a negar, sabéis que me gustan los países pequeños, que le vamos a hacer, Chile y Costa Rica, y que cuenta con tres dictaduras revolucionarias consolidadas, Cuba, Venezuela y Nicaragua, con un estado fallido, Haití, con otro que en la actualidad acelera para manipular las elecciones presidenciales, Guatemala, del que haremos un programa, pues a ver si este mes ya de agosto, Alberto Garinillo, que lo estamos siguiendo muy de cerca, todo lo que está sucediendo allí y está sucediendo de todos, lo aseguro, con otro cuestionado tras la represión después del fallido golpe de estado de Pedro Castillo, que es Perú, y con un último empeñado en profundizar estrategias antidemocráticas con la detención de líderes opositores, Bolivia. La aprobación presidencial confeccionada por el mismo latino barómetro lleva meses arrojando el mismo resultado a favor de Bukele. Una goleada. El líder de Nuevas Ideas, que es como se llama su partido, como se llama su partido ahora, porque él llegó al poder con otro, reúne un apoyo del 90% de sus ciudadanos. Ojo, esto es reseñable, es muy difícil que 9 de cada 10 ciudadanos te apoyen. Es que ni los líderes más populares alcanzan popularidades tan grandes. Cuando un presidente tiene una popularidad, el 70% se considera que está en el punto álgido de su mandato. Bueno, pues este tipo está en un 90%. Muy lejos aparecen el costarricense Rodrigo Chávez, 65%, y Lula da Silva, 61%. Los últimos lugares lo ocupan el argentino Alberto Fernández, 20%, la peruana Dina Buluarte, 15%, y el ecuatoriano Guillermo Lasso, 14%. Este último obligado por la crisis a convocar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias para el mes que viene. Es una anécdota, pero refleja con trazos gruesos en qué se basa el culto al presidente de un pequeño país centroamericano, tan alejado siempre de los debates continentales. Es el país más pequeño de América, no hay que olvidarlo, de la América continental, por lo menos. Es más grande que las islas del Caribe, pero de la América continental es el más pequeño. El Salvador es más pequeño que Costa Rica, también más pequeño que Panamá. Es realmente pequeño, es el único país centroamericano que no tiene costa en los dos océanos. En Europa, un país como el Salvador pasaría desapercibido, por el tamaño. Pero en América, claro, que es un continente de países gigantescos, pues llama la atención. Eso sí, está muy densamente empoblado. Los jugadores del Manchester City porfiaban para conseguir su primera Champions frente a los italianos del Inter. Pero en el Bodegón Santos, en la zona universitaria de Caracas, los aficionados presentes olvidaban la emoción de la final para disfrutar de los teléfonos móviles con las fotos almacenadas de los pandilleros de la famosa Mara Salvatrucha. Maniatados ante el poder de quien les ha puesto de rodillas ante los ojos del mundo y de su propio país. Ahí tenéis la fotografía. Ojo, esta fotografía no es una fotografía de prensa. Esta fotografía es de la presidencia de El Salvador. Una fotografía oficial que ha hecho pública. La foto, la verdad, es que es bastante buena. Todo hay que decirlo. El fotógrafo es un buen fotógrafo. A ninguno de los seguidores continentales de Bukele parece importar que su ídolo llegó a pactar previamente con los líderes de esas mismas maras. Bukele ya controla todas las instituciones del Estado. Va camino a una dictadura, pero efectivamente con el aplauso de multitudes, que ensalzan su aparente mano dura para terminar con la delincuencia. Resume Carlos Dara, ganador del Premio Internacional de Periodismo del Mundo, hoy en el exilio. Bukele, como tantos otros populistas, ha convertido a los periodistas en sus grandes enemigos. La popularidad de Bukele comienza por su mano dura en un continente que sufre la violencia como ningún otro. Pese a que América Latina y el Caribe ni siquiera llegan a sumar el 10% de la población mundial, padecen más del 40% de los homicidios del planeta. Una violencia incansable que ha provocado históricamente desplazamientos como en Colombia o Centroamérica. De forma más reciente, fue una de las causas que empujó al gigantesco éxodo venezolano y hoy en día lo hace con los ecuatorianos, sorprendidos por la ola de violencia provocada por el narcotráfico y el crimen organizado. Como si fuera un flautista de Jamelín, adoptado a los nuevos tiempos, el Bukele Millenial, sus compulsivas redes sociales y su populismo también han sabido atraer a quienes están hastiados de la corrupción y del sistema clásico de partidos políticos. En El Salvador, las encuestas confirman que los ciudadanos culpan al izquierdista, frente a Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN, la antigua guerrilla y al derechista Arena, encargados de gobernar antes de la irrupción de Bukele, de los que les culpan de todos los males nacionales. No es casual que el latinobarómetro también haya confirmado que el apoyo a la democracia cae en las Américas a toda velocidad. Ojo, este dato es preocupante. Ya solo el 48% cree en la democracia, menos de la mitad. Y en sus valores. La corrupción ha erosionado los pilares del sistema de partidos políticos de norte a sur, con especial protagonismo para la constructora cambraseleña Odebrecht, que se expandió por el continente favorecida por Da Silva y su gobierno. Pero bueno, a pesar de eso, Da Silva ha vuelto a la presidencia. El descubrimiento de su sistema millonario de sobornos entre la élite política ha dinamitado más la confianza de los ciudadanos. Ante semejante escenario, no dejan de surgir candidatos a ser como Bukele. Uno de ellos es el ecuatoriano Jan Topik, antiguo legionario combatiente en Siria y Ucrania, que basa todo su programa político en la mano dura. La misma que intentó aplicar sin éxito LASO durante su segundo año de mandato. ¿Qué segundo año de mandato? A la postre de su poca contundencia, a ojos de la población local, socavó su poder político. La presidenta hondureña, la izquierdista Xiomara Castro, también ha intentado copiar a Bukele con sus recetas antimaras, pese a que está situado en el otro lado del espectro político. Bien sabéis, Xiomara Castro llegó al poder hace el año pasado con un frente de izquierdas. Hasta varios candidatos para las primarias de la oposición venezolana ondean la bandera de Bukele, como el democristiano César Pérez Vivas, que sin ambajes ha declarado que, textual, vamos a asumir una política al estilo de Bukele, le ha puesto nombre incluso, para ponerle orden al país. Todo ello en un país donde la mano es ya muy dura. 1.240 personas murieron en 2022 a manos de las fuerzas policiales. El bukelismo parece haber llegado a América para quedarse, concluye el analista colombiano David González Escobar. Bueno, pues no sé cómo lo veréis, pero el artículo, como veis, está bien hecho, parte del latinobarómetro y nos explica a grandes rasgos la razón por la cual es el político claramente de moda. Y le están saliendo defensores y detractores por todos los lados. Y el problema cuando aparecen defensores y detractores es que tenemos todo un fenómeno mediático y también un fenómeno político. Yo soy partidario de dejar pasar el tiempo. Ya os dije en su momento que a mí Bukele no me gustaba. Todavía no había hecho nada, nada más llegar al poder. Dije, no me gusta. Hay algo que tiene y estas son cosas que te da la edad. No me termina de gustar. No sé cómo va a terminar este experimento. Hoy por hoy a los salvadoreños le encanta y eso me consta. A todos, obviamente, pero sí a una mayoría. Y después de esto hay otra historia de, ya digo, era un especial. En este caso escrita desde Buenos Aires por Sebastián Fecht, que es el corresponsal del mundo en Buenos Aires, que viene a decir esencialmente lo mismo. El reflejo de Bukele en el cono sur. Necesitamos un presidente como él. El joven presidente salvadoreño acapara las miradas de ciudadanos de Brasil, Argentina o Chile. Necesitamos un presidente como Bukele. La frase se escucha en los barrios ricos y pobres de Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago de Chile. Pero también en muchas otras ciudades de la región. Hay una importante cantidad de latinoamericanos fascinados con la impronta hollywoodiense del joven presidente de El Salvador. Ese hombre que en vídeos, en perfecta factura, muestra como llena de delincuentes cárceles que, de tan modernas, parecen quirófanos. Y el autoritarismo de Bukele, su desprecio por la democracia, el hecho de que gobierna bajo un estado de excepción. Bien, gracias. Nosotros queremos vivir tranquilos. Es la respuesta mientras los vídeos bukeleanos saltan de WhatsApp en WhatsApp. Lo miro con mucha atención en algunas cosas, dijo Almundo Santiago Peña, que el 15 de agosto asumirá como presidente del Paraguay. Creo que es un gran comunicador, ha sido capaz de captar prácticamente la atención de todo el planeta. En diálogo con el mundo, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, coincidió con el análisis de Peña. Si los números de delincuencia que esgrime el gobierno son ciertos, es para prestarle mucha atención. Eso es indiscutible. Si es verdad, que ha parado en seco. La delincuencia en un país machacado por la delincuencia es como mínimo para prestar atención. Prestar atención no significa dar la razón, pero sí al menos prestar atención. Bukele, con una popularidad del 87%, acaba de congratularse en sus redes sociales de una cifra para el asombro. Ningún asesinato en todo un año en su país. En 2015 hubo 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cifra sideral. 30 personas eran asesinadas cada día en un país de 6,3 millones de habitantes. El más pequeño de Centroamérica. La cifra de Bukele es, sin embargo, engañosa. Lo que hizo el presidente fue sumar todos los días en los que no hubo asesinatos desde que en 2019 asumiera el poder. Veremos un tipo de política de bukelismo y más autoritarismo en el futuro de los países de la región. Dijo al diario Argentina en la Nación el uruguayo Nicolás Saldías, integrante de la unidad de análisis político de The Economist. Todas las encuestas señalan que el apoyo a la democracia como sistema se va debilitando en Hispanoamérica, aunque sigue siendo mayoría los que apuestan por ella. La ola democrática de los años 80, que clausuró las dictaduras militares de los 60 y 70, fue exitosa en cuanto a la consolidación y ampliación de los derechos civiles y libertades. Pero a nivel social y de seguridad, en muchos países la situación empeoró. En esos caladeros de insatisfacción pesca Bukele con sus vídeos. Hay cierta lógica. Con solo el 8% de la población mundial, América Latina concentra el 37% de los homicidios. El líder salvadoreño, el jefe de Estado con mayores índices de aprobación popular en su país, es utilizado también como arma política a nivel interno. El semanario colombiano Semana, de tendencia derechista, presentó a Bukele como un ejemplo en su portada. Lo que dio lugar a un duro cruce de descalificaciones e ironías entre el mandatario salvadoreño y su homólogo colombiano, el izquierdista Gustavo Petro. En casi todos los países de América Latina hay grupos importantes de políticos y ciudadanos que pretenden importar el modelo Bukele. El costo para el sistema democrático y las violaciones a los derechos humanos no son tomados en cuenta. Lo que quiero es que no me maten, sintetizan. Es bien consciente de eso la ministra del Interior de Chile, Carolina Tojá. Si sales hoy en día a la calle es menos probable que te asalten respecto a hace 10 años, pero si lo hacen es mucho más probable que el asaltante tenga un arma y esté dispuesto a usarla. Dijo a la tercera, quien, a efectos prácticos, es la número 2 del gobierno. Violencia creciente en Argentina. El fenómeno de la criminalidad violenta que estamos viviendo es un fenómeno de toda la región. Se refiere a la llegada de bandas armadas con alto poder de fuego. Es una frase que firmaría casi cualquiera de sus homólogos en la región. Lo saben bien en Rosario, la segunda ciudad argentina, corralada por el narcotráfico. Pero también en otros tiempos la tranquila Montevideo o en los grandes centros urbanos de Brasil. Este deterioro de la seguridad pública lleva a extremos con toques de esperpento. Como el del argentino Santiago Cuneo, exponente de la derecha ultranacionalista que se postula a la presidencia. Aunque marginal políticamente, Cuneo es capaz de hacer mucho ruido. Esto es textual, este tipo es todo un personaje, no sé si le conocéis por la red, pero es todo un personaje, vamos. Más tiene algo magnético cuando te pones insulta, en fin. Dice este hombre, si hay que encerrar a la cuarta parte de la población, habrá que encerrarla. Dijo Infobae. En sus afiches de campaña se hace acompañar por una foto de Bukele. Peña, que como presidente del Paraguay deberá lidiar con un país que concentra una parte importante de la criminalidad y el contrabando en la región, es prudente ante el fenómeno Bukele. Hay algunos métodos que probablemente puedan ser un poco cuestionables para un país como el nuestro, que tiene todavía un resabio de la dictadura. Apelar al autoritarismo claramente no cae muy bien, pero no podemos negar que él ha generado un cambio tremendo, principalmente en el tema de la seguridad, que era uno de los grandes problemas que sufría El Salvador. Así que lo estoy mirando con atención y sí me encantaría poder conocerlo personalmente. Lo mismo le sucede a la calle Pou. No conoce a Bukele en persona, aunque sé muy bien a El Salvador, un país que visitó en varias ocasiones impulsado por su mayor pasión, que es el surf. Recuerdo que llegué un jueves, me fui un miércoles, y habían matado a 40 personas. Estaba de moda en ese momento el secuestro a autobuses escolares. En ese entorno es en el que gobierna Bukele con las Maras, la Salvatrucha, entre otras, analizó Luis Lacalle Pou en diálogo con el mundo. A veces es fácil decir que esto se hace o no se hace sin tener en cuenta ese antecedente, pero no creo que los modelos sean exportables, y carezco de elementos para saber qué tanto se respetan los derechos individuales. Sí sé que El Salvador era un país muy complicado. El pueblito al que yo voy, un pueblo de pescadores de 200 personas, tiene la entrada un cartel que dice zona de exclusión y armas. Entonces, imagínate. Entusiasmado por el fenómeno de El Salvador, que seguía en las redes sociales, el colombiano Manuel Castrillón se mudó en junio de 2022 con su esposa a El Salvador, un país bonito y bueno para trabajar. En enero de este año, ambos fueron llevados por la policía a una cárcel en la que compartieron por meses un cubo que hacía las veces de retrete para 300 presos. Una campaña en la prensa colombiana forzó su liberación meses después. Un tatuaje en homenaje a su abuela era, en la visión de la policía salvadoreña, un claro indicio de su pertenencia a la mara salvatrucha. Y ante la duda, el destino en El Salvador casi siempre es la cárcel. Bien, pues ahí os lo dejo, estas dos historias, la que nos escribe Sebastián Fest desde Buenos Aires y la que nos ha hecho Daniel Lozano desde Madrid. Ya sacaros vuestras propias conclusiones, que es de lo que se trata. Yo me limito a informaros. La parte, digamos, más analítica, ya sabéis que la dejo para la contracrónica. Y algo me dice que no tardaré mucho en dedicarle una a Nayib Bukele.